Carlos Adán Rodríguez, director general de INEXA, afirma que producto de la incertidumbre y la estabilidad de algunas empresas, esto viene a generar tensión y a desencadenar enfermedades psicosociales. Pero ahora con las estrategias de las empresas que están apuntando a reducir personal, a asignarle más tareas a las personas, esto va a generar una situación de tensión. Esta tensión la podemos traducir cuando ya el ser humano no puede manejar o no puede en algún momento lidiar con las exigencias del medio. Hay un momento de acumulación de estos eventos donde podemos disparar la depresión, podemos disparar otros elementos como la tristeza, las angustias, y esto puede provocar enfermedades físicas, también pueden provocar enfermedades psicosociales o emocionales en las personas. La OIT ha tomado mucho en serio esto del estrés. Hace dos años se tomó de referencia el estrés como la enfermedad del siglo XXI, que es la que está matando más trabajadores en el mundo. Porque esta, según no sé, cuando el ser humano no puede tratarla, no puede dominarla, nos lleva a la depresión. Y la depresión nos lleva a tomar medidas que puedan atentar contra uno mismo. Rodríguez se recomienda a la población a ser práctico. Ser un poco práctico, ser una persona dinámica, activa, y realmente la comunicación entre todas las partes de la organización tiene que ser muy asertiva, trabajar en equipo y estar claro de las metas y los objetivos. Hoy en día, cuando la parte comercial, cuando la parte económica, nos está pidiendo nuevas ideas, nos está pidiendo un nuevo contexto donde vamos a desarrollar nuestras operaciones comerciales. Y es ahí donde nosotros tenemos que buscar físicamente y mentalmente enlazar los conocimientos, enlazar la parte del ejercicio para poder hacerle frente a esta acumulación. Noticias 12, Darlene Tellez.